La respuesta de por qué soñamos y qué soñamos, la respuesta es que no se sabe. Pero bueno, hay varias hipótesis. La primera hipótesis es aquello que hablábamos de que el sueño es muy importante para la memoria. Y entonces, mientras estamos durmiendo, estamos haciendo una serie de procesos de eliminar información que no nos interesa durante el día o retener la que nosotros necesitamos que nos es importante durante el día. Y es un proceso dinámico, muy rápido, muy rápido de circunstancias, etc. Y entonces, pues, estas porciones de nuestra vida que tienen un componente emocional se van a aparecer en el sueño. Como hemos dicho antes, el sueño tiene diversas etapas. Una es la fase REM. En la fase REM estamos dormidos y estamos paralizados y estamos soñando. Y lo que soñamos, pues bueno, siempre tiene un componente emocional. Porque también hay unas áreas del cerebro, que se llama sistema límbico, que están activadas mientras estamos soñando. Es decir, que lo que nosotros soñamos habitualmente tiene un componente emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!